Existen una gran cantidad de enfermedades variadas y todas las generaciones de distintos países tienen algún tipo de enfermedad en su sangre, algunas más serias que otras. En el caso de la familia real, existen estudios que especulan sobre dos enfermedades importantes por su nivel de gravedad, hemofilia y porfiria variegata. En términos generales, la hemofilia es la deficiencia de coagulación, lo cual puede llevar a sangrados muy extensos, peligrosos e incluso mortales, como fue el caso de Leopold, hijo de la reina Victoria de Inglaterra, quien reinó de 1837 a 1901. Leopold murió a la edad de 30 años después de sufrir una caída y no lograr detener el sangrado. Por una parte se conocen con certeza los casos de los hijos de la reina Victoria, pero también se cree que la enfermedad desapareció de sus genes, por lo que es un trabajo abierto al debate. La porfiria variegata, una variante de porfiria originaria del sur de África, es una enfermedad más compleja que afecta al portador de distintas maneras. Algunos portadores son afectados en su piel, otros de forma neurológica y otros con ambos. Algunos síntomas incluyen ampollas y fragilidad al sol para la piel, dolor abdominal, náusea, vómito, constipación, dolor de extremidades y debilidad, ansiedad, inquietud y convulsiones. El rey George III gobernó los reinos de Inglaterra e Irlanda desde 1760 hasta 1820 y fue recordado y apodado como el loco rey George. Se especula a través de distintos trabajos que el rey sufría de porfiria variegata, lo cual le causó ceguera, sordera y locura. Jeffrey Dean fue un epidemiólogo que viajó al sur de África en 1947 buscando estudiar más a fondo la enfermedad y logró conectar datos y síntomas del rey y otros miembros de la realeza. Sin embargo, ninguno de los resultados fue concluyente. Por esta y otras razones de estudios similares, no es posible declarar claramente si aún están presentes estas dos enfermedades serias en la sangre real del Reino Unido y sus proximidades. Dicho esto, se especula que existe una alta probabilidad en el caso de hemofilia y una posibilidad moderada en el caso de porfiria variegata. ¡Gracias!